Más de automovilismo, el piloto capitalino Gabriel Chávez vino a celebrar en Colombia su cumpleaños número 16. El corredor que participa en la fórmula BMW americana está a sólo 5 puntos de liderato de la prueba. Mauricio, ¿cuántas carreras le quedan? Ricardo, ha disputado 7 válidas de las cuales ha ganado 2. Le quedan otras 7 válidas en las que espera apoderarse de la punta y celebrar el título en esta competencia. El colombiano Gabriel Chávez lleva viviendo 8 años de los 16 que tiene en los Estados Unidos, donde se inició como piloto de Cars. Mi mejor año fue el 2006, salí campeón de Stars of Karting, de la Florida Winter Tour, de Rotax Challenge, de la IC Kart. El año pasado comenzó su incursión en el automovilismo y lo hizo en la fórmula asiática. Salimos de cuartos en el campeonato, pienso que un buen desempeño. Este año se encuentra en el campeonato de fórmula BMW Américas. En la pole position, el pole sitter es el colombiano Gabriel Chávez. Que se corre en pistas de Estados Unidos, Canadá, México y Brasil y ya ha competido en 7 válidas. Arrancamos muy bien, muy fuertes, ganando las dos primeras válidas, pero vamos bien, vamos peleando el campeonato, solo a 5 puntos del líder. Está en el equipo Euro Internacional, que ha ganado los últimos 3 títulos y Chávez ha sorprendido por los tiempos que ha realizado. De las 9 pistas que hemos ido, por ahora van, creo que 8 récords. En esta categoría los carros son iguales, en chasis, mecánica, motor y caja, y la diferencia la hacen los pilotos.